hola hola en este vídeo vamos a estar haciendo este maximoño moño largo o como ustedes lo conozcan que está muy en tendencia y obviamente lo voy a hacer como de la manera más fácil que encontré les había dicho que iba a subir este tutorial de un osito hecho de estambre pero bueno lo vamos a dejar para la próxima semana y si no estás suscrita pues te pido que te suscribas para que te llegue la notificación cuando haga el osito de estambre ok bueno lo primero que vamos a utilizar es una tela que puede ser satín raso seda o alguna de estas telas que se ven como sedosas brillosas que tienen buena caída y es muy importante que la tela esté súper planchadita vamos a estar usando la plancha porque esa es la diferencia entre que te quede tu moño como más pero a que se vea inflado chueco etcétera entonces vamos a estar usando la plancha constantemente y a lo largo de que vayamos cosiendo el moño recuerda que lo puedes hacer a máquina o también a mano o incluso visto también que nada más lo pegan pero digo si lo vas a vender y todo pues trata de que se vea como lo más pro posible vamos a necesitar tres partes que serían dos rectángulos uno de 35 x 20 uno de 12 x 8 y un cuadrado de 35 x 35 yo lo que hago es marcarlo en la tela y después recortarlo ahí está el rectángulo cuadrado de 20 de 20 por 35 el de 8 x 12 y el cuadrado de 35 x 35 este cuadrado no va a llevar ninguna costura entonces lo que voy a hacer es sellarle todos los bordes con una velita ok a menos que tú le quieras hacer una bastilla también le puedes hacer bastilla pero para que se vea más bonita la caída te recomiendo que selles todas las orillas con una vela es importante hacer esto porque normalmente estas telas deshilachan mucho entonces lo puedes hacer con una vela o cortarlo ya sabes con el cautín y bueno ya nos quedaría listo el cuadrado y ahora con los rectángulos los vamos a doblar a la mitad y les vamos a hacer una costura a todo lo largo aquí estoy usando hilo rosa porque es el que tenía mi máquina y aparte sirve para que se vea en el vídeo pero si tú estás haciendo pero pues de preferencia tú si usa un hilo que sea del mismo color de tu tela te digo lo puedes hacer para ti o para vender y si lo haces para vender pues si procura tener como que mucho cuidado en los acabados en los hilos y todo eso y bueno una vez que lo cosimos lo vamos a voltear al derecho y vamos a planchar las dos piezas tanto la larga como la cortita acuérdate que estos son los dos rectángulos lo que vamos a hacer es plancharlo y vamos a mandar la costura hacia en medio para perderla digamos que para que no se vea ok ahí como ven el más largo tiene una división en medio pero es porque me equivoqué a la hora de cortar no debí de haber cortado pero digo igual no se va a notar y también si no tienes como que una pieza tan larga de tela la puedes unir y no pasa nada bueno como les decía hay que ir planchando muy muy bien ahí le estoy poniendo agua lo puedes planchar con agua o con vapor para que quede súper súper bien aplastado sobre todo de los bordes es muy importante que lo planches muy muy bien en los bordes para que tu moño se vea muy bonito ok lo vamos a hacer con los dos rectángulos y así es como queda ahorita no vamos a estar usando el rectángulo chiquito lo vamos a dejar a un ladito y con tu tela lo que vas a hacer es doblarla a la mitad y le vas a hacer una marquita por ahí por la mitad o te vas a cerciorar bien donde está la mitad no es necesario hacer una marca entonces lo vamos a doblar de esta manera y le vamos a hacer una costura que una ambos bordes así como lo estás viendo aquí ahora lo que vamos a hacer es fruncir la tela para que quede como un moño y vamos a ir usando una aguja esto lo puedes hacer a mano como este hilo puede que si se vea si lo voy a hacer de el color de la tela y es bien fácil nada más vamos metiendo sacando aguja metiendo sacando aguja y se va formando el fruncido hay que estirar muy muy bien el hilo para que se frunza lo suficiente y luego hay que ir enredando el hilo para que se mantenga después pasamos la aguja por todo el moño es decir por todo lo fruncido que hicimos que puede estar bastante duro como puedes ver aquí pero bueno hay que asegurarse que esté bien y que no se vaya a deshacer lo jalamos muy bien cortamos el hilo y listo ahora con el cuadrado que sellamos al principio lo que vamos a hacer es juntar ambas esquinitas en la parte de en medio exactamente en medio nos va a quedar algo así como este moño o una forma de diamante e igual lo vamos a fruncir ya sabes pasas la aguja arriba abajo arriba abajo si quieres este te puedes ayudar deteniéndolo con algún segurito o lo puedes hacer así como lo estoy haciendo yo la verdad es que está bien bien fácil de hacer mantienes el fruncido y ya sabes le enredas el hilo le pasas otra vez el hilo por todo el fruncido que te digo que está un poquito duro pero si se puede lo aprietas muy bien lo cortas y listo prácticamente ya estaría listo nuestro moño ahora lo que vamos a hacer es unir estas dos partes le voy a pasar otra vez la aguja a través de la tela que acabamos de fruncir y se van a encontrar como en la parte de en medio y de esta manera lo vamos a unir puede llegar a estar un poquito duro pero tampoco es como imposible vamos a unir los centros de ambas telas o de ambos moños y después vamos a ir amarrando o enredando el hilo volvemos a pasar la aguja y volvemos a dar vueltas y nos aseguramos de que no se safe y ya estaría listo ahora vamos a tomar el otro rectangulito que habíamos planchado en este caso yo lo voy a estar haciendo con liga porque no tengo broche pero si fuera con broche sería mucho más fácil ya nada más lo pegaríamos y le ponemos este rectangulito y ya quedaría pero como es con liga vamos a hacer como que un poquito más de trabajo pero te digo si es con broche lo pegas y listo bueno ahora voy a poner la liga entre el otro rectángulo la voy a asegurar muy bien y le puedo pasar la máquina o hacerlo a mano en este caso lo voy a hacer a mano lo torcí un poquito para que no se viera como tan plano sino que queden como unos pliegues en la parte del medio del moño lo vamos a coser ya sabes muy muy bien con la máquina sería un poquito más rápido pero como te digo también lo puedes hacer a mano no hay ningún problema cortamos todo el excedente y ahora lo que voy a hacer es ir cosiendo donde corté para que no se vaya a deshilachar y para que no se vaya a zafar la liga ok entonces voy a estar pasándole el hilo por toda esa parte entonces así ya sé que no se va a deshilachar y que pues me va a dorar un montón como te digo si lo haces con broche es muchísimo más fácil nada más lo pegas y pegas también te digo el rectángulo en medio y ya estaría pero bueno para que veas que también se puede hacer con liga y listo así es como nos queda nuestro moñito largo la verdad es que estuvo súper fácil de hacer en un ratito lo puedes hacer y mira se ve súper súper bonito y ya sabes si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejar tu me gusta suscríbete si es que aún no estás suscrita activa la campanita para que no te pierdas los nuevos vídeos comparte este vídeo con alguien que sepas que le puede interesar y muchísimas gracias por haber visto este vídeo por haber llegado hasta acá y por haber dado clic y no te olvides que cada semana subimos un nuevo vídeo recuerda que te quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye